Bien señores, bueno, vamos a poner la fotografía porque es una foto, no voy a poner temas que sean sensibles porque eso no es necesario. Pero esta foto sí es una ilustración de la tragedia, la foto de Isauli Martínez de 29 años. Era la última persona que quedaba desaparecida por la tragedia del pasado martes. Entonces ahí está ella, lamentablemente una persona de las que trabajan en uno de los negocios del balneario del río Fula, ella cogió un megáfono, señores, porque ellos saben que el río crece de manera repentina por algo que vamos a decir ahora más adelante. Y empezó a gocear la gente, salgan, salgan, que el río está creciendo, porque los que trabajan ahí saben cómo se comporta el río. La gente no hizo caso, una música, todo lo que da. Había niños hasta de dos meses dentro del río. Un desastre de autoridad. Bueno, ellos van de mí. Ah, con seguridad, pero eso no pasa. ¿Por qué? Porque lo primero que tiene que hacer el Estado es decirle a ese negocio que está ahí, ustedes tienen una licencia de operación aquí, pero ustedes no pueden permitir que aquí metan un niño de domenicia en un río de concorriente. ¿Verdad que no? Yo no le quito la licencia. Pero además, no hay reglas establecidas. Lo único que hay es un río con un negocio y un balneario al lado. Tiene que haber normas. Entonces, si ese río está creciendo, lo que tiene que hacer es tener un sensor que se active con el agua. Porque no es la primera vez que ese río crece. Es la primera vez que crece el río. ¿Cómo que se llama el río? Creo que se llama el río, se llama Yacoa. Así es que se llama el río porque Fula es el balneario. Lo vamos a ver ahora más adelante. El cadáver de Isaúli fue trasladado al hospital Pedro Emilio Marchén en Bonao. Y entonces fue rescatado con el apoyo de los pescadores y de la comunidad. Fue rescatado a varios kilómetros en la provincia de La Vega. El cadáver de esta joven que fue encontrado casi un día después. Ella había salido al río la tarde del martes junto a un grupo de amigos. Ellos intentaron salvarla. La corriente del balneario estaba muy fuerte, por lo que no pudieron sostenerla. Ella se le zafó y apareció el cuerpo en La Vega. Con el hallazgo de Isaúli, cinco los fallecidos de este hecho, incluyendo, como le dije, la menor de 13 años, junto a su madre, Gisneidy Vázquez, de 29, que falleció junto a su hija Yadé, de 13, Sheily Yamil Pérez, de 25, a Donéily Custodio Mota, de 25 años. Todas estas muertes se pudieron evitar solamente con un sensor de alarma cuando el río crece. Porque es un balneario, incluso ese balneario es tan fuerte que ustedes ven, que ustedes ven que había pasado un fin de semana largo y estaba lleno de gente. Entonces, si el río crece, activa un sensor y ya, y mandan a la gente a salir. Dice Osiris de León, experto en temas medioambientales y uno de los geólogos más prestigiosos y autorizados de República Dominicana, precisamente lo que yo le decía, ese río se llama Yajaco. En lo que se llama Fula, es el balneario, la represa del río, para que la gente se vaya. Que también, si tiene el problema de la crecida, tienen que poner sogas y puntos específicos para que la gente pueda agarrarse y salir. Entonces, dice Osiris de León lo siguiente. La crecida del río Yajaco, en Bonao, que arrastró a 12 personas y ahogó a 5 en el balneario de Fula, se debió a que la vertiente norte de la cordillera central es la de mayor pluviometría, la mayor cantidad de lluvia, donde caen 3.000 metros cuadrados. 3.000 metros cuadrados. Será 3.000 milímetros por metro cuadrado al año. 3.000 milímetros por metro cuadrado al año, es lo que yo interpreto acá. Entonces, dice él que en alta pendiente, donde el agua adquiere altísima velocidad y gran poder de arrastre, el agua viene de la montaña con un poder increíble. En vista de que son recurrentes las tragedias en el balneario Fula, sería pertinente construir un dique, aguas arriba del balneario, con capacidad para retener toda la crecida pico, pero con un vertedor que garantice que el balneario reciba un caudal adecuado. Yo respeto muchísimo a Osiris, pero yo no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo con eso. El río, tú no puedes adaptar el río a la necesidad del balneario. Tú lo que tienes que poner un sensor, cuando crees que el río, que active un sensor y genere una alerta, y tú tienes que poner reglas en ese balneario. Y cuando el río va subiendo, el Estado tiene que saberlo, si no, no es un Estado. Pero tú no puedes hacer una inversión en un dique para salvar un negocio. O sea, con todo respeto, Osiris, que él sabe que él es mío. Yo no entiendo eso. No, lo que tú tienes que poner es un sensor, dos sensores, tres sensores, por si falla uno en diferentes puntos, para que la gente sepa que tiene tantos minutos para salir de ahí. Y tú tienes que decirle al negocio del balneario que tenga mecanismo, procedimiento de seguridad. Y si tú quieres poner una malla donde arrastraron a esa persona, pon una malla. Una malla para las personas. ¿Qué significa eso? Que tiene que tener 50 centímetros o 20 centímetros los huecos. Porque tiene, no para los peces la malla, ni para nada, para las personas. Y ya en la malla se van a dar un golpe, un coñazo, pero no se van a morir. Por una malla. Con huecos de 20 centímetros, 10 centímetros, para que crucen los peces, qué sé yo. Pero no un dique, porque el dique cuesta más que el balneario. Y eso lo podemos invertir en otras cosas. En bonao. Tantas necesidades que tiene bonao. Pero, esa es la opinión de Siri Dion. Aunque un, dice Siri, aunque un miembro del equipo de sonido de los negocios que operan en el balneario de Fula, tomó un micrófono para decirle a los bañistas que salieran del lugar, las aguas mostraban corrientes anormales. La gente no salió a tiempo. Porque ese no debe ser un trabajo de un operador, de un DJ, ni de un empleado, de un balneario. Eso tiene que ser un trabajo de la defensa civil. Que eso sí, yo entiendo que dentro de los requerimientos a los que operan el río Fula, al balneario Fula, le digan, ustedes tienen que tener ahí una estación de las defensas civiles operando este procedimiento que Medio Ambiente le va a dar. O una estación de Medio Ambiente. Y ustedes la tienen que pagar. Porque eso es un negocio. Eso no es un solo negocio que opera en el balneario de Fula. Son varios. Entonces, si usted tiene un negocio y está trayendo clientes y usted le ofrece seguridad, van a venir más clientes. Porque si no hay seguridad, nadie va a volver a Fula. Porque es que no es la primera vez que pasa eso ahí. Esas muertes eran evitables. Si tuviéramos de verdad un modelo de seguridad, porque si no tenemos un modelo de seguridad, nos vamos a tener que conformar contando muertes cada rato por tragedias absurdas como esa. Esa de Fula es una tragedia absurda que se podía evitar con un plan mínimo de seguridad para operar ese balneario de Fula que es un desorden donde el Estado no está presente. Y la actividad donde el Estado no está presente debilita automáticamente la autoridad del Estado y el Estado de Derecho en sí mismo. Cambio y fuera. ¡Gracias!